¿A quién le voy a hablar que esté a mi lado? Después de que te vayas de mi vida En varias ocasiones he notado Que vienes insinuando tu partida ¿A quién de mi tristeza iré a contarle Si llegas a quitarme tu presencia A nadie porque a nadie ha de importarle La pena que me dejes como herencia ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién si tú no estás? ¿A quién voy a tener que me comprendas? Si piensas realizar tus intenciones Inútil ha de ser que yo pretenda Con ruegos evitar que me abandones ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién si tú no estás? ¿A quién voy a tener que me comprendas? Si piensas realizar tus intenciones Inútil ha de ser que yo pretenda Con ruegos evitar que me abandones Con ruegos evitar que me abandones ¡Gracias! Gracias por ver el video